Y como siempre, cantándole a mi huaco, Zapatera, ahí le va esto, al estilo eufemio, cantándoles el huaqueño. Dicen que yo soy de Huaco, la tierra de los vaqueros, donde todos son barrancos, pero nunca venden cielos, donde se orteñan las vacas en humildes jicarones, y las mujeres despeñan orgullo no más razones. Gracias por ver el video.